hermoso hermoso y donde están jugando habrá no vamos ahora no y el sexo en nacionales ojo los tres hinchas que tiene el nacional allá tres hincha tiene que culazo habilitadísimo que culazo hizo muchacho pero 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 una bestia ese equipo esto que es el nacional es una bestia de equipo muchachos una bestia de equipo una bestia de equipo muchachos pero el nacional despertaron a un grande no que prendió esta huevada en la libertadores el nacional 2 nacional de potos y cero lo va liquidando como suave suave socio suave y ven y porque no dicen maltrato wow ¡no! ¡no! ¡más 2018 ya! ¡16 minutos! ¡pero este que es? ¡ya no jueguen la vuelta! ¡no jueguen la vuelta ya! ¡no jueguen la vuelta! ¡no jueguen la vuelta ya! no jueguen la vuelta ya no jueguen la vuelta ya muchachos pero este pecheo del portero, este pecheo de defensa pero, pero, pero pero, pero, pero pero, 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 pero en navidad tal cual, navidad será que en Bolivia es 25 de diciembre muchachos ojo ojo, ojo, ojo 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 fue el lugar no arrancó, estaba habilitado estaba habilitadísimo y ahora donde tal fue el lugar está habilitado está habilitado está habilitado era el cuarto no, el árbitro para no pasa pena para no se pasa pena para no se pasa pena muchachos pero hay bar no hay bar no hay bar que hay el bar dijo gol gol muchachos pero está por favor por favor por favor gol legal muchacho grítelo grítelo ya yo que hay 6-1 me voy me voy yo usted piensa que broma aquí no va a haber 6-1 no va a haber 6-1 si el Nacho hace 6-1 automáticamente pongo el partido de Barcelona con como se llama con el Manchester City no puede haber 6-1 peleando gol del Nacional de Potosí oye, oye en serio van a ser no digo más nada no vayan a hacer esos 6-1 aquí que me voy me voy antes de que entre el por favor 5-1 Dios mío que golazo hicieron que golazo hicieron que golazo hizo que golazo hizo oye en serio va a hacer tu 6-1 aquí que golazo hizo por favor pero esto esto es esto ya esto ya increíble muchacho no ya no 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 puede ser no puede ser al primer tiempo muchachos primer tiempo de de youtube naranja este video tengo que subirlo a youtube naranja muchachos en youtube azul gol increíble muchachos la que salvó burray la que salvó burray es una cosa increíble muchachos tremendo pechado de la defensa de barcelona ah no no fue burray fue mendoza gol increíble el portero pero había mano gol del guayaquil gol del guayaquil city gol del guayaquil city muchachos por ahora pechado de barcelona hoy increíble que el partido no terminó 6-1 que hermoso es el nacional solo vale el primer tiempo muchachos que hermoso es el nacional que hermoso es el nacional hermoso hermoso que pasó no en mi guardia ya acabó el partido muchachos claro que si se acabó el partido 7-1 grande el nacional de ecuador una cosa de locos sexo de todo muchachos equipo de este equipo no más 21 no toca ponerle toca ponerle gesto muchachos este equipo ya ahí toca ponerle gesto este equipo muchachos demasiado sexo este equipo es demasiado sexo estamos en el nudo el partido de vuelta no se puede volver a jugar 7-1 que hermoso marcador no me lo esperaba 7-1 gracias a toda la gente que se conectó ahí gracias a Livingston gracias a toda la gente que se conectó dejen su like ya le subo el resumen de este partido 7-1 uff que hermoso 7-1 muchachos bueno nos vemos ahorita corazón 9 y 20 9 y media nos vemos en Twitch Twitch Invasión Git 10 7-1 uff que hermoso 7-1 muchachos dios mío ayayay ayayay y uff 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 ¡Gracias!